Os tengo que comentar que después de hacer el vídeo de la cartera me he dado cuenta que mi cartera estaba muy estropeada efectivamente cuando la compré era roja pero ya no es roja, es roja por dentro pero por fuera está muy gastada entonces he decidido irme a comprar una cartera nueva y sí, sí, me compré una cartera nueva efectivamente de color rojo me la he comprado de piel, auténtica como podéis comprobar, tengo todos mis billetes con la puerta de entrada para invitar a la prosperidad os animo a que mireis como tenéis vuestras carteras y hagáis lo oportuno venga, hasta luego si te ha gustado este vídeo puede ser que te guste este otro que te sugiero si te gusta mi canal te puedes suscribir y si no quieres perderte ninguna novedad activa la campanita